¡Ahhh! 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 ¿Qué onda, pa? ¿Al que estás jugando? ¿Fornay? ¿La danza o perdés? Vamos, pa, dale. Dale que vos podés. Jijijij. Vida la neta. tampoco busco amor contigo contigo si tu no me quieres yo no lo di yo no lo di yo no lo preste y no lo queres desvolta yo no lo di can you say yes baguidu da football beach? labaus karpak kassam peri terwajan terwajan